¡Suscríbete! ¡Así viene! ¡Vieron su vida! ¡Vieron cómo creció! ¡Cómo se fue transformando! ¡No vieron cuando durmió de vuelta al nero en un pelotazo! ¡Pero ya lo tendremos en algún momento! ¡Vamos y caballeros! ¡Tengo el alto honor de presentar a la señora... ¡Adiós! 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 ¡Acá estamos de vuelta! ¡No lo puedo creer! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola ya! ¡Hola ya! ¡Hola ya! ¡Hola ya! ¡Qué lindo lo que me prepararon! ¡No lo puedo creer! ¡Es como que me hicieron todo mi currículum! ¡Más o menos! ¡Fue una chupada de media para mi yo! ¡Ja ja ja ja! ¡Todo por un suelto! ¡Muchas gracias! ¡Hola el equipete! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Ale! ¡Hola a todo el equipo! ¡Hola vos! ¡Que estás del otro lado! ¡Gracias por esperarme! ¡Chicos los extrañé! ¡Pensé que no los había extrañado! ¡Pero ahora que estoy acá me los extrañé! ¡Los extrañé! ¡Estaba chocha en casa! ¡Le tengo que decir! ¡Sí imagina! ¡Con la joguineta! ¡Solamente con pañales y teta para Matilda! ¡Está la Pipita viéndome en casa! ¡Le mando un beso gigante! ¡Algún día va a ver este programa! ¡Sí! ¡El primero! Pipita fueron tres meses dedicados para vos eh! ¡Sí! ¡Me puse los brillos! ¡Mucho brillo! ¡Mucho brillo! Benny me dijo ¡Ojo! ¡Que el puerperio está oculto! ¡Así que hay que ponerse todo! ¡Así que acá estamos! ¡Perfecto! ¡Todo el brillo! ¡Los extrañé! ¡Estoy feliz de estar de vuelta! ¡Gracias! ¡Sí! ¡No me mientas! ¡Yo vi todo eh! ¡Vi todo! ¡Y este señor que no sé! ¡El nuevo! ¡El nuevo! ¡El nuevo! ¡Es el nuevo productor ejecutivo Mariana! ¡Mucho gusto! ¡Encantada! ¡Encantada! ¡Sí! ¡Lo vi mucho! ¡Tienes! ¡Habla! ¡No! ¡No! ¡Eso es otro precio! ¡No! ¡No! ¿Viste cómo es? ¡Humberto! ¡Torto! ¡Humberto Tortanese! ¡Al natural! ¡Que tiene la mejor! ¡Torto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias con mayúsculas! ¡Se la abasca! ¡Te digo la verdura de sagrada! ¡Te lo dejamos acá! Porque después... ¡Sí! ¡Estás de ustedes! ¡Estás de todos! ¡Acá hoy te regalan un bombón! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! ¡Está muy bien! Muchas gracias a todas estas flores un montón me mandaron, realmente la voy a agradecer después, muchísimas gracias por el cariño Torto te digo la verdad, todas las luces iluminando, bastante bien quedé, te digo, para como llegué al palco El que quedé mal fui yo Tuvo que trabajar, vos quedaste espléndida Yo pensé que no ibas a llegar, te digo la verdad, yo le he dicho a Humberto que en un mes estaba de vuelta Me dijo y aparte yo no creí, porque digo, en un mes seguro que vuelve, porque va a estar diciendo no, vamos, vamos al programa Pero me desconocí, parí y me desconocí, porque te pasan otras cosas A mí me pasó con Pablito, yo no lo parí, pero igual Como si fuera, como si fuera Cuando lo conocí me... Viste que hago así, ahora me dicen que es como un tip que tengo aquí, que me subo los pantalones Sí, sí, es verdad Automáticamente hago así, es como que... Está muy bien No, me preocupó lo del oxígeno, te vi abusando el oxígeno, abusando Arriesgaba, abusaba Y era así, y había alucinaciones que eran patadas ¿Con la teta se puede? ¡No, no, no! ¡Es oxígeno! A mí me dan otra cosa y saben qué, tienen que cortar el programa